Ahí estamos, acompañado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenos días, Tato. ¿Todo bien? Buen lunes. ¿Viene la primavera? Viene la primavera, hace calor. Hoy y mañana. Sí, poco más que primavera. Sí, bueno. Hoy y mañana va a hacer calor por la noche lluvia, frío para el resto de la semana, así que bueno, si pensaba sacar la bikini, no la sabe. No, 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 todavía no. Pero vi un montón de gente con... Con malla. Pero no sabés, me quedé asombrado. Está muy bien. Hace mucho calor, ¿eh? Sí, sí, ahora está haciendo mucho calor, la verdad que sí. ¿Cómo viene la semana? ¿La semana? ¿Tranquilo o arrancó...? No, no, venimos más tranquilos, un poco más tranquilos, sí. Bueno, cuénteme. Sí, sí, un poco más tranquilos. Pero bueno, esta semana, como ustedes saben, de pagos, así que lo que tenemos justo arrancan hoy un montón de pagos, así que probablemente que no estén tan tranquilos sean los bancos. Los bancos. ¿No? Porque, bueno, sí, la realidad es que hay muchas prestaciones de ANSES y muchas comienzan a cobrarse hoy. La semana, siempre recuerden que la primera semana de cada mes, es decir, la que pasó, se paga pensiones no contributivas por invalidez y discapacidad. Y ya la segunda semana, como estamos arrancando ahora, comienza todo el resto de las prestaciones. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Bueno, una de las plaquitas que trajimos, que es la de jubilaciones, o si no, bueno, todavía no. No importa, lo contamos un poco nosotros. Bueno, hagamos la realidad. También yo le acabo de pasar la placa, pobre bloco. Claro, porque sobrás el dedito que es, ¿no? Nos decían que no, así nos hacen desde el control. Bueno, no importa, podemos darle información igual. ¿Qué se empieza a pagar ahora, hoy, día 9? Todas las jubilaciones. ¿Esta semana es más corta? Esta semana es más corta, ¿sí? ¿La otra también? También porque comienza el martes, exactamente, el lunes es feriado. Bueno, lo que se comienza a pagar ahora es jubilaciones de la mínima, solo de la mínima, programa hogar, que es el programa de la garrafa, ¿sí? Que se deposita también para todos aquellos sectores más vulnerables, jubilados de la mínima, mamás de asignación universal y cualquier persona que no tenga un ingreso superior a 3 sueldos mínimos. Bueno, comienza también este mes, este día de hoy, el pago de la garrafa. Tenemos todo lo que tiene que ver con asignaciones, ¿sí? Salarios para trabajadores en blanco, en primer lugar, todo lo que es con salario por hijo para trabajadores en blanco y también, en consonancia con esa prestación, la asignación universal, asignación por embarazo, prenatal de trabajadores en blanco y, ¿qué más tenemos este mes? Bueno, no, esas casi todas las prestaciones, que son un montón, como acabamos de decir. Bueno, y la novedad... ¿Cuántos beneficiarios? Muchos beneficiarios, pensemos que tenemos 5.000 jubilados de la mínima, 3.000 familias que cobran el salario en blanco por trabajo, 1.700 familias que cobran la asignación universal, así que tenemos a más de 10.000 personas que, si bien no cobran todas hoy, porque cobran de acuerdo a la terminación de documentos, bueno, la realidad es que, bueno, ya están ahí en esta semanita, vamos a estar todos los días. Bueno, ahí tenemos la placa, ¿sí? Todas las prestaciones que acabo de nombrar, acá figura que es el calendario de la asignación familiar por hijo para trabajadores en relación de dependencia, pero es el mismo calendario para todos. Como bien dice acá, jubilaciones y pensiones comienzan el día de hoy y comparte el mismo calendario que primero habían puesto, que es el anterior, si queremos volver a la plaquita, que puedan ver los vecinos y las vecinas, de acuerdo a la terminación de documentos. ¿Qué es lo que sucede? Como vemos, y como hablábamos recién, Tato, lo que hace que se extienda un poquito son los feriados que tenemos. Claro, claro, justamente por eso me preguntaba. En general son dos días que nos roba el mes para poder hacer los depósitos. La mayoría de esta gente, por ejemplo, cobra por cajero. Casi todos cobran por cajero, con lo cual, por ejemplo, la persona que cobra el 17, en realidad la que cobra el 17, que es el martes que viene, si cobra por cajero, tiene que saber que el sábado está la plata acreditada, Tato. Claro, claro, porque, como decís, día 9, día 10, día 12, hasta el jueves. Hasta el jueves, pero el viernes es feriado. Pero el viernes, no sábado, el viernes, en esta oportunidad, también tendría que estar depositado el dinero del 17. ¿Por qué? Porque los bancos trabajan de noche y hacen clearing el último día hábil del mes. Es decir, depositan los depósitos del próximo día hábil, el día anterior hábil. ¿Qué quiero decir? El último día hábil de esta semana es el jueves. A la noche los bancos trabajan y acreditan el dinero para que aparezca el otro día temprano. Como no trabajan ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni el lunes, para que aparezca el martes temprano, inevitablemente tienen que depositar los jueves a la noche. Entonces, si ustedes van al banco el día viernes, 13, no sé si 2, 6, 5, pero a la mañana del 13 siempre va a estar el dinero del día 17. Truquito para nuestros vecinos y vecinas que cobran el 17, sobre todo porque estamos en un momento donde la verdad es que pasar el fin de largo es medio complicado. Ya después no, los del 18, 19, 20, 23 y 24 tienen que ir su día. Pero aquellos que les toque cobrar el martes 17, probablemente el viernes 13 tengan el dinero depositado. Dejen algo para los vecinos también porque van a ir todos. Y los bancos se van a luchar. Y viene el fin de largo. Y los bancos, por favor, pongan dinero en los cajeros que viene un fin de largo y son muchos días de cobro. Bueno, otro grupo que en esta oportunidad se suma a todos estos cobros, Tato, es el refuerzo de ingresos para trabajadores informales, que comúnmente muchos lo llaman IFE, pero en realidad no es un IFE. Lo que pasa es que venimos acostumbrados de las versiones anteriores y cumple un poco la misma función. Ellos comienzan a cobrar también en el día de hoy. Ahora pudimos agrupar, porque son menos, diferentes números de documentos y con lo cual arrancan hoy y terminan el jueves. Todos. Bueno, está bien. Así que los nueve dígitos van a cobrar, se achicó. ¿Por qué? Porque 0, 1 y 2 cobran hoy, son menos. Mañana cobra 3, 4 y 5 y después cobra 6 y 7 y después 8 y 9. Y termina el jueves. El jueves. Ellos van a tener para cobrar todas estas semanas. Atento, importante lo que es refuerzo de trabajadores informales. Cobran todos aquellos que hayan hecho su inscripción hasta el día 3 de octubre. Está bien. ¿Qué sucede con los que se inscribieron después y los que van a continuar? Porque la realidad es que cierra recién el 31 de octubre esa inscripción en principio. Bueno, todos ellos van a cobrar en noviembre ambas cuotas juntos. Si les corresponde, en vez de cobrar ahora en estos días los 47 y en noviembre los otros 47.000, cobran los dos juntos en noviembre los 94.000, porque si no, no podíamos hacer un corte. Así que al 3 de octubre ha hecho el corte ANSES, después del 4 de octubre todos tienen para cobrar juntos en noviembre, pero bueno, los que les corresponde lo van a poder cobrar. Así que bueno, semana de cobros. Como les decimos siempre, estamos a disposición en la oficina, cualquier inquietud que tengan. Sí, yo suelo recorrer también en estos días la cola del banco, porque a ver si encuentro sobre todo algún jubilado que tenga algún problema o algo. Pero bueno, nada, eso es lo que está sucediendo y aconteciendo con todos los beneficios. Hoy nos pasó un banco que le dijo un señor, me dice, nosotros estábamos por hacer una nota, me dice, vos sabés que no sé cómo es esto, me ayudás a cobrar. Le digo, pero tendré que decirle a los empleados del banco que tienen una mano. Sí, pero no todos salen. Le dijeron que no pueden, dice. Sí. Te juro, me quedé pensando y digo, pero... Tenemos ese problema, ¿no? O sea, a ver, a veces hay que entender también que nos pasa a nosotros en ANSES, ¿no? Tenemos una capacidad de personal para atender la cantidad de gente dentro de la oficina. Bueno, al banco también un poco le sucede eso. Claro, sí, sí, ahí estaba llenísimo el banco. Quiera o no, dentro del banco están muy llenos y si el trabajador tiene que salir a cada persona que por ahí le cuesta manejar el cajero, es difícil. Pero bueno. Esas cosas creo que tienen que preverse. El banco tiene que tener una persona específica dedicada a eso. Porque, bueno, tiene que ver con que a veces no tienen todos los jubilados y jubilados o las personas que van a tratar con la tarjeta, un familiar o alguien que los acompañe. Con lo que ganan los bancos, muchachos, un empleado más, no creo que la gente den mucho, ¿no? Sí, no, no. Me parece. Sí, y también resolvés y alivianás a los mismos trabajadores bancarios que están ahí. Sí, que si no tiene que ir corriendo, vir y venir y venir y bueno, muchas veces tiene mucha gente. La gente grande por ahí, Carolina, es la que por ahí menos entiende y la que vuelve a decirle al empleado que se le vuelve a ayudar y por ahí vos estás ocupada, como te pasa vos. Y te ponés vos mal porque por ahí no la podés ayudar. No, por eso te digo, sería ideal que tuvieran una persona que asistan, sobre todo a estas personas que por ahí les cuesta, ¿no? Yo sé que cada transacción es personal y también es difícil para el banco poner una persona, hasta por cuestiones legales, ¿no? Sí, tranquilamente. Porque, bueno, son responsables también de estar haciéndole una operación personal a una persona, pero bueno, alguien tiene que asistir y me parece que un funcionario del banco es la persona más adecuada antes que tenga que tener, si no termina, porque la realidad es que Tato es lo que debes ver vos y es lo mismo que veo yo cuando estoy en la calle y en los bancos. Termina pidiéndole ayuda a algún vecino que esté por ahí y tenemos que estar, bueno, siempre, por suerte la gente en general, tiene buena... Pero si hay que hacer una maldad, tranquilamente. Pero tranquilamente puede estar, si quiere decir que le da menos, recordar la clave de esa persona o no, no, no. Es terrible. Es muy difícil. Entonces, ¿qué mejor que lo pudiera hacer alguien del banco? ¿Cómo viven los créditos? Bien, venimos como siempre decimos, ahora estamos dando turnos a fines de octubre, por eso tenemos los operativos de los sábados, como decimos, si hay alguna persona que requiera un crédito jubilado para venir, que sea senso, sí, por la oficina, Tato, y tienen algún problema o realmente necesitan rápidamente el crédito, nos tienen que avisar y nosotros les decimos qué día pueden venir, que ya están activos los operativos de los sábados, como para poder dárselo y que no tengan que esperar tantos días, ¿no? Pero bueno, la gente que no tiene tanto apuro, que es más predecible y previsible con su planificación del dinero, en general esperan, no, no es que todo el mundo necesita sacarlo urgente. Y créditos para trabajadores en relación de dependencia, también venimos acreditando muchísimo la semana pasada, el Banco Provincia tenía una demora en entregar el código necesario para validar y aceptar finalmente el crédito, por suerte la semana pasada llegaron todos los códigos de ese banco que estaban retrasados, así que venimos muy bien, todos los días vienen trabajadores a acreditar y muchos de ellos ya nos informaron que tienen el dinero depositado en su tarjeta de crédito, así que bueno, una operatoria muy sencilla, rápida, para que nuestros trabajadores en relación de dependencia puedan desendeudarse, sobre todo muchos de ellos de las tarjetas de crédito y otros comprar, ¿no? Como me dicen, una moto o materiales, lo que sea que necesiten, así que viene utilizándose mucho ese beneficio. Claro, gracias. No, por favor, Tato, cualquier duda, estamos toda la semana, hasta el día jueves en la oficina, saben que pueden pasar, que estamos para atenderlos a todos y si no, bueno, buen fin de largo, si no los veo, nos encontramos el martes que viene. Ya venimos, una pausa chiquita y ya volvemos.